Música Hoy tenemos nosotros a Ricardo Pita Yo creo que es un experto casi en Chepó porque habló mucho de sus cuentos, de su teatro Me conoce bien, no quiero que hablar Sin dar Ricardo, no voy a presentar mucho porque todo lo que nos dice sobra Yo no tengo más que palabras de la cara en el tiempo Siempre me colaboro con él muchas veces, tanto profesionalmente Cuando se dedicaba a las publicaciones de la obra en la barra Fue profesor primero y después durante toda su vida profesional prácticamente Se ha ocupado de las publicaciones, ha sido editor institucional Tanto de la universidad pública, como de la barra Pero sobre todo yo lo tengo como uno de los más grandes lectores Y mejores lectores que conozco Y siempre que le hemos pedido trabajo, tanto para cursos, para charlas Para coordinar clubes de lectura, para cualquier cosa Si no ha sido de una generación, pues no está bien Yo sin más os dejo con él Muchas gracias por haber venido a hablar Yo voy a intentar dedicar prácticamente mi tiempo ahora A hablar de la rama del perrito De manera que luego, cuando termine de hablar de la rama del perrito De todas las cosas que la lectura de la rama del perrito me ha suscitado Y que me parecen reseñables, que me parecen pariosas Pues si alguien quiere podemos comentar Ya cuestiones más generales sobre el arte de Chefos a la hora de escribir cuentos Chefos ha sido un autor absolutamente decisivo en los cuentos del siglo XX Él empieza una forma nueva de contar cuentos De escribir cuentos, no de contar oralmente, sino de escribir cuentos Y luego ha habido mucha gente que ha seguido en esa estela Muchas veces no más radicales que él Es decir, de hecho en algún momento en la rama del perrito Contaré como en algún momento Chefos creo modestamente Que no dominan del todo la técnica que él está creando Y sin embargo hay autores que son más papistas que el Papa Y más chefodianos que el Chefos Cuantada la paradoja Pero bueno, de eso después Yo creo que está más con los objetivos de este ciclo Hablar del cuento Primero del cuento, que es un cuento Bueno, yo le tengo un cariño especial Le tengo un cariño especial a Chefos Es verdad lo que ha dicho Jesús Es decir, no dudé en que Podría haber elegido muchos otros cuentos Pero es que además Además de que me gusta muchísimo Me parece un cuento Muy bueno, extraordinario Un poco menos negro De lo que es Chefos al final de su vida Estos días leyendo cuentos de Chefos Esto lo llevo solo como preámbulo De los mismos años De los últimos años de su vida Me he contado que son cuentos mucho más oscuros Este es un cuento Que de alguna forma deja ciertas rendijas De, no iba a decir de esperanza Pero bueno, de un futuro un poco mejor Los cuentos que escribía Sobre todo en los últimos años Que hay muchos extraordinarios Son más oscuros que el aroma del territorio Que no es en ese sentido totalmente representativo Sí de la técnica Pero no del tono del último Chefos Chefos, cuando escribe la manga del canito Tiene 39 años Él había nacido en 1860 Desde 1880 a los 20 años Ya se ganaba la vida Intentaba ganarse la vida Escribiendo cuentos para poder estudiar medicina Él tenía una familia que no le podía pagar absolutamente nada Y al principio los cuentos Fueron una forma de ganarse la vida O de ganar dinero Había revistas también Ya revistas que pagaban Al principio eran cuentos muy breves Cómicos Poco más que viñetas Pero ya es un autor notable Y luego ya notabilísimo A partir de 1885 Cuando ya tiene 25 En 1899 Tiene 39 años Y en ese momento Hay, vamos a decir, tres cosas fundamentales En su vida Y en su obra La primera Chefos está muy enfermo Está enfermo Y él sabe que está enfermo Sin remedio Es decir, se va a morir Y se va a morir En un plazo no muy largo Desde 1885 Él está enfermo De tuberculosis pulmonar En 1897 Dos años antes De escribir a la madre del perrito Él ha tenido Una hemorragia tremenda E incontenible No hay manera de conseguir pararla Mientras se está comiendo En un restaurante Con su bori Que era su gran amigo Y su editor Ahora al mismo tiempo Y a partir de ese momento Él no se hace ya Ninguna ilusión Sobre lo que él espera Porque además Él es médico De manera que él sabe Que en ese momento La tuberculosis pulmonar No tiene solución De hecho En 1893 He encontrado En estas antologías Que hay de fragmentos De cartas de Chejo He encontrado Que él Escribe ya En 1893 Una cosa muy breve Dice Grigorovich Y usted Su bori Su amigo Piensa que soy Inteligente Sí Soy inteligente Al menos hasta el punto De no ocultarme Mi enfermedad De no mentirme A mí mismo Ni esconder Mi vacío Bajo harapos Ajenos Yo no me arrojaré Como García Por el hueco De la escalera Pero tampoco Me consolaré Con esperanzas En un futuro Mejor De manera que él sabe Ya en 1893 Que es impudable Su tuberculosis Y que se va a morir Pero en ese año En 1899 A pesar de que está Muy enfermo Sin embargo Escribe Giovanni Son años Absolutamente Decisivos De Chejo Porque son los años En los que Además de escribir cuentos Él dice que Normalmente Un cuento Le cuesta escribirlos De fijándose Intensamente Cinco o seis días Un cuento Dice Pero hay que estar Esos cinco o seis días Absolutamente Voljado en el cuento Dándole vueltas Confiendo Pero en esos años Finales de su vida Él se convierte En un extraordinario Autor teatral Un extraordinario Autor teatral Hasta el punto Que todavía hoy No falta más Que seguir un poco La actualidad cultural Los grandes directores De escena De todo el mundo Siguen Enfrentándose A Chejo A veces adaptándolo A veces Deconstruyéndolo Incluso a Chejo Pero Él escribe Cinco obras teatrales La primera No es notable Pero luego Cuatro obras Que se siguen Representando hoy Incesantemente Y que son Para mi gusto Absolutamente Extraordinarias La Gaviota Que la ha escrito Ya en 1896 Tío Vania En 1899 El mismo año Que la lada del perrito Las tres hermanos O tres hermanos Que lo escribe En 1901 Y ya Cerca de la muerte Estrena en 1904 El vuelto El vuelto De los cerezos O el jardín De los cerezos De las dos formas Se ha producido Esas obras De Chejo Se siguen Representando Y allí Infesantemente Y son Extraordinarias Yo recuerdo No me voy a enrollar Pero recuerdo Que hay una versión Cinematográfica Hecha por Rui Mal Que se llama Bania En la calle 42 Que es una película Para mi gusto Extraordinaria Un grupo de actores Están ensayando Tío Vania Y sentados Alrededor de una mesa De pronto Dejan de hablar O de tomar el cacer O que sea Y empiezan A representar Tío Vania Y simplemente Sentados Alrededor de una mesa Vestidos de calle Representando Tío Vania Es una Es decir Es extraordinaria Es tan emocionante Y Es extraordinaria Sobre las obras teatrales Y ya para dejarlo De las obras teatrales Juan López Morillas Que tradujo las obras Las cinco obras teatrales Para Alianza Escribió una cosa Que se puede aplicar A los cuentos de Chejo Porque las obras de Chejo Son Difíciles de representar Bien Yo he visto Alguna representación De Dolores de Chejo En Pamplona Que me ha parecido Muy insatisfactoria Porque me dice Que el estilo de Chejo En el teatro Es complicado De representar Pero Juan López Morillas Dice sobre el teatro Que se puede aplicar Al cuento Dice En casi ninguna De las obras teatrales De Chejo Hallamos lo que pudiera Llamarse Una aventura O una perimpecia Si se nos preguntase Que pasa En cualquiera de ellas Nos veríamos En un aprieto En realidad Al personaje de Chejo A cualquier personaje De Chejo Le pasan muchas cosas Pero en la obra No pasa casi nada Esas cosas Que le pasan al personaje Son angustias Penas Esperanzas Ilusiones frustradas Que vistas desde fuera Se nos antojan Menos achaques De la vida común y corriente La carga impuesta Al ser humano Por el hecho de serlo Ahora bien Ello no quita Para que como sucede Con la vida En la vida real Tales achaques Afecten hondamente A los personajes Y a veces Altenen de raíz El curso de sus vidas Los diálogos En las obras de Chejo Muchas veces Son muy banales Pero ahí Está pasando Muchas cosas Está pasando Muchísimas cosas En las obras Aunque No hay una gran aventura En absoluto En el huerto de los Eretos Lo adelgaza al máximo En el huerto de los Eretos O jardín de los Eretos Es una obra Onde pasar, pasar No pasa casi nada Pasa la vida Con todas sus frustraciones La vida normalmente De provincias En Rusia Que para Chejo Será Una vida Absolutamente Destalentadora Y odiosa Incluso Para Y triste Y enormemente Amarga Para los personajes Bien Además de escribir Las obras de teatro De ser un autor Teatral Extraordinario A la vez Que coincista Y a la vez Que se está moviendo Sin embargo Chejo Se va a casar Por primera vez Por única vez En su vida Está ya Está ya enamorado De otra mujer Ha tenido muchísimas mujeres Ha tenido muchísimas relaciones Me hizo gracia Que un día Dice que Están contaminados 33 De las que se sabe El nombre Pero Y muchas otras De las que no se sabe El nombre Pero por lo menos De 33 De ser un hombre Él no ha querido Nunca casarse Su idea del amor Es que El amor y el matrimonio Se llevan horriblemente mal Y no ha tenido Nunca Nunca Una relación Que durase demasiado Sin embargo Sin embargo Se ha enamorado Dolores Mipper Y extrañamente Se va a casar De hecho En 1901 Cuando se estrena Las tres semanas Se casa con ella Pero se casa con ella Sabiendo que se va a morir Pronto Y además Se casa en un extraño régimen Como está tan enfermo Chejo Ha abandonado la medicina Y pasa prácticamente Todo el año En Yalta En el sur Donde se desarrolla Por cierto Parte de La baba del Tadito Y Olga Mipper Es una gran actriz Y está en Moscú O está en San Pérez Burgo O está haciendo giras De manera que Es un matrimonio A distancia En gran medida A distancia Es verdad que a veces Se dirigirá a Moscú Sobre todo Por cuestiones relacionadas Con los ensayos De sus obras teatrales Pero es un matrimonio Pues muy surgén El que tiene Como la bandita Eso les evita Llevarse peor Bueno Es verdad que A Rolandes Le acompaña En un intento De la desesperada A un balneario A un balneario De 1904 Y al poco A los muy pocos días De llegada A un balneario Chejo En julio De 1904 A los 44 El no creía En el matrimonio El decía Que ya le bastaba Con tener Una esposa Que era la medicina Y un amante Que era el teatro Perdón La literatura Y le bastaba Ya con eso Y las mujeres Ocupaban en su vida Otro lugar Vigente Además El estaba convencido Y eso Lo hablaré después Con la dama del territorio De que el amor Fatalmente Acababa El amor Siempre Acababa El amor Es una de las fuentes Mayores De la esticha Del sector Y él Vamos a decir Le puso siempre Muchos premios Precisamente por eso Al amor Por tanto Aunque se está muriendo Insisto Le están pasando Muchas cosas A Chejo Entre otras Por ejemplo Escribir la rama del territorio Que pasó a ser Sin duda En su cuento Más famoso No voy a decir Si es el mejor Al amor Extraordinario Pero he encontrado Autores Que dicen Es mejor El violín De Rochil Es mejor El obispo Es uno de sus últimos cuentos Bueno Pero desde luego Es verdad Que el más popular Y extraordinario Es la rama del territorio Bien La rama del territorio Empieza Fenomenalmente Empieza Chefov Cuidaba Muchísimo Los comienzos Los comienzos de partida Que tenían Que ser Arrebatadores Para que el lector Entraba Inmediatamente En el cuento Cuidaba menos Los finales No solo Porque fueran abiertos Muchas veces Y ahí Los cuentos Acabaran De una forma Un poco Deshilachada Sin que Sin que el lector Sepa Que puede pasar Es decir Normalmente Chefov En los finales El cuento Se termina Porque se ha llegado A la página En la que se termina Cuando lo estás leyendo Pero la resolución De lo que sea Del conflicto O del asunto Que sea Se pospone Indefinidamente No sabemos Cuando se terminará Si es que se termina Lo que está pasando En ese punto Sin embargo Los comienzos Le interesaban Extraordinariamente Y el comienzo De la rama del territorio Es un comienzo Que da Muchísima información Que sitúa Inmediatamente Al lector Y que en muy pocas cuadras Le informan De muchísimas cosas Natalia Nisbur Una escritora italiana A la que yo Tengo particular admiración Dice De una forma Mucho más bonita Que Chefov Tenía una forma Extraordinaria De introducirse En una historia Una forma Doberten precisos Los objetivos Una forma Brusca Y ligera Fulminante E imperiosa Como si de pronto Alguien abriera Que pare para una puerta O una ventana Para ofrecer al lector Los rasgos De una figura humana O de un grupo De figuras Para permitirle Escuchar el sonido De sus voces O intuir Sus estados de ánimo Así empieza La rama del territorio Desde el principio En la traducción De Víctor Gallego Me parece la mejor La que os he pasado Para los que la hayáis leído Dice Había corrido la especie Esto ya es fundamental Había corrido la especie De que había llenado Una rama Es decir Esto que había corrido la especie En Yalta La gente a que va a Yalta La gente va a Yalta A descansar A vagabundear A vivir bien Están aburridos En Yalta Se está un poco aburrido Y uno de los elementos Fundamentales Para los hombres Que van a Yalta Es la posibilidad De vivir una aventura Porque precisamente Se ha ido allí Muchos hombres solos Han ido allí Pues a descansar Pero también a correr Una aventura De manera que La llegada Cinco días antes De que el cuento empiece Cinco días antes Se lo ha dicho después La llegada De una mujer Joven Atractiva Fina Bien vestida Bien vestida Con un lulú Blanco de Pomerania Ahora hablaré De ese perrito De ese perrito Fundamental Al principio Ha corrido La especie Enseguida Ha corrido El rumor De que aquí hay Un plan posiblemente Con todas las concentraciones Que tiene Yalta Y además con un perrito Y con una boina Que siempre pasea Con su boina puesta Y con su perrito El perrito No es porque perrito Perritos pequeños Perritos A los pequeños Hay muchos No, no Es un lulú Blanco de Pomerania Como dicen Nabokov Y como dicen Muchos autores Dicen No Chekhov Ahí no se equivocan nunca Hay que decir Que perro es Que raza Porque el lulú Blanco de Pomerania Es un perrito Desde luego que Todos Si habéis visto Podéis ver Si no en internet Os recordáis Yo me acuerdo Me parece que es En un perrito Llamado Wanda Que hay una Anciana De estas típicas Inglesas Que no hay manera De matarla Y Michael Palin Intenta matar Al lulú Blanco de Pomerania Y no lo consigue O sea No consigue matar A la vieja Y no consigue matar Al carro Pero Es un perro Que pega muchísimo Para Es un perro Bueno He visto en internet Por curiosidad Que ahora se venden A 350 400 euros Que no es mucho Pero bueno Es un perro de raza Y un perro muy Muy de mujeres Un perro gigantes Ha aparecido Pero el tal El perro luego Tendrá su papel En el cuento Pero de eso ya Hablaremos después El cuento Está dividido Como Nabóco Se dice Que está dividido Como un cuarteto En cuatro movimientos Un cuarteto De cuerda Por ejemplo En cuatro movimientos El primer movimiento El primer capítulo El capitulito El primer capitulito En la primera parte De las cuatro Que tiene La rama del talito Además de este págrafo Extraordinario Para empezar Nos presenta A Bulov Bulov Tiene la misma edad Que Chekhov No se lo dice exactamente Pero se lo dice Que tiene casi cuarenta Y por tanto Puede tener treinta y nueve Como tenía entonces Chekhov Cuando escribió el cuento Es un hombre Bueno Se nos van a dar más datos Es un hombre Que tiene tres hijos Que están en el instituto Dos de ellos Que trabajan en un banco Eso también se nos dirá En esa vida Y enseguida Se nos presenta A su mujer Es un hombre casado Por tanto Con tres hijos Pero Bulov Aborrece a su mujer Chekhov Nunca juzga Pero nos presenta A su mujer Y nos la presenta De una forma Desde el punto de vista Luego hablaremos de esto Siempre desde el punto de vista No de Chekhov Sino desde el punto de vista Siempre Porque esto va a ser un cuento Esto me adelanto Donde todo está grabado Bajo el punto de vista De Bulov Se presenta a su mujer Y se nos dice Que la relación Entre el matrimonio Es muy mala Su mujer Su mujer Lo dice en tono de burla El narrador Que puede ser El narrador Siempre bajo el punto de vista De Bulov Es una mujer Que tiene Las cejas oscuras Que me parece Un dato Muy importante Es alta Es alta No es pequeña Como la dama del perrito Sino que es alta Tiene las cejas oscuras Y además Es una mujer Que lee mucho Que maneja La nueva ortografía Que eso Supongo que en ese momento No sabemos Que la ortografía Había cambiado En el ruso En ese momento Y que es una intelectual Ella se considera Una intelectual Todo esto Lo dice El narrador Para burlarse De la mujer Y además Nos dice una cosa fundamental Que A Bulov Le tiene miedo Y como le tiene miedo Intenta estar en casa Lo menos posible Para no coincidir con ella Eso también es importante Por tanto A Bulov Como tiene esa relación Horrible con su mujer Pues Ha tenido en contar Esas aventuras Es un hombre atractivo Bien parecido Y que Se nos dice Inmediatamente Sabe tratar a las mujeres Tiene un don La vida Para tratar a las mujeres Y para seducir a las mujeres De manera que Su mujer está En su casa No sabemos Si ha estudiado Y ha leído mucho Y es muy culta Y es una intelectual Dicho de la forma Más despreciativa Sin embargo Bueno Él Lleva su vida Al margen Claro Podemos decir Aquí Que claro Que esta es una visión Absolutamente Desde los ojos de hoy Absolutamente Machista De esa mujer Insisto Están Todos los juicios De valor Y todos los calificativos Sobre la mujer de Burrough Son De alguna forma De Burrough Es decir Es un gran valor Omnisciente Pero que solo habla Por boca de Burrough Es decir Es la mirada de Burrough Sobre su mujer No es una mirada Omnisciente Pero Raymond Carles Por cierto En un cuento De tres monstruos amarillas Que cuenta La muerte de Sehoff Dice Que Sehoff No tenía una teoría Ni sobre las mujeres Exactamente Ni sobre el feminismo O sobre la lucha De las mujeres Aunque desde luego Él Si tenía Una preocupación Muy grande Sobre por ejemplo El maltrato A las mujeres Sobre todo Entre los campesinos El maltrato A las mujeres Pero Él no tenía Una teoría De manera que Cuando Sehoff Cuenta estas cosas Intenta ser Lo más En este caso además Desde el punto de vista Insisto De Burrough No es su punto de vista Lo digo porque Claro Hay gente que puede decir Bueno Es que es un cuento machista No Yo creo que No tiene nada de ver Porque este es un problema técnico No es que el cuento Sea machista En absoluto Después de presentarnos A la mujer Y ver qué tipo de matrimonio Tiene Burrough Se nos presenta A Al propio Burrough Y a Ana Sertendierna Burrough Estudió Estudió Fidología Y la grande Visión de su vida Era ser cantante De ópera Pero No sabemos Si porque no tenía Cualidades O porque pensaba Que la vida Económicamente No le iba a ir bien Como cantante de ópera Burrough Es un ejecutivo De un mal Un trabajo Podemos suponer Que para una persona Que vivía ser cantante de ópera Y que había estudiado Fidología Es francamente Poco excitante Ser ejecutivo De un mal Pero Vive bien Con eso vive bien Pero ha elegido Insisto Lo previsible Lo cómodo Lo humildes Ana Sertendierna Al final Luego nos daremos Habrá más datos Sobre Ana Sertendierna La dama del territorio Antes de que Antes de que Se presenten ellos Está casado Y luego le va a decir Enseguida Ahora contaré Como se conocen los dos Como empieza a hablar Está casado Con un alto funcionario Un alto funcionario Que ella no sabe Ni donde trabaja Es decir Por lo cual Podemos suponer Que es un patrimonio Arreglado Ella no conocía Al que alcanzaba Doscientos Su marido Ella tiene 22 años Cuando está en Yalta Lleva dos años Casada Y se ha casado Y se ha casado Con un hombre En un matrimonio Arreglado evidentemente Como era muy habitual En la moridesía Y en la aristocracia Por supuesto No se ha casado Por amor No le interesa Ni donde trabaja Y luego además Sabremos más De la relación con su marido Bien Esa es la que toma La iniciativa Para que se conozca Es decir Todos los hombres Están atentos Y de hecho En las películas Que se han hecho Sobre este cuento Todos los hombres Están atentos Y miran Como dice Ouro O como dice el narrador Ella no puede engañarse Ya sabe Todos los hombres Ya sabe ella Que buscan Todos los hombres en ella Es decir No hace falta decir más Ella ya sabe Porque no es No es ingenua Luego vemos Que ingenua No tiene nada Pero ya sabe Todo Ya sabe ella Que están buscando Todos los hombres en ella Pero ella Propicia el encuentro Con Buroth Como a través del perrito Un día Mientras Buroth Está comiendo Ella se siente A su lado Se siente a su lado Con el perrito Y entonces Es muy fácil La jugada Basta con Hacerle unas carantoñas Bueno Estitar un poco El perro Para que Se suscite La conversación Entre ellos Y Como se nos ha dicho Que Buroth Es una persona Que sabe Trazar a las mujeres De forma Ella le dice Un toquizazo Ella le dice Ah, es que aburrida Es la vida en alta Y entonces Él dice Bueno La vida en alta Mucho más aburrida Es que la gente Viene de sitios horribles Donde se aburre mortalmente Y No se le ocurre decir Que el alto es aburrido Mucho más aburrido Es de donde viene La gente en alta Bueno Es una conversación Completamente tópica Pero que ya A partir de ese momento Establece el contacto Entre ellos Establece el contacto Entre ellos Pasan ya toda la tarde Paseando Hablando De cosas Probablemente banales Pero ya se ha establecido El contacto Entre los dos Y cuando se termina Esa velada En el estado Los dos paseando Hablando Por Yalta Él piensa Bueno Es muy joven Es decir Ella se ha fijado en ella Evidentemente O sea Acaso ha sido muy fácil Porque ella se lo ha puesto En bandeja Pero él piensa Claro Yo tengo 39 años Ella tiene 17 Y además Sobre todo Le provoca ya En ese primer momento Una cierta compasión Que ella es muy tímida Es muy tímida Y es tonte Es muy tímida Pero ha sido muy valiente Es decir Ella ha ido A Yalta Sola Ha ido sola Siendo una mujer casada No ha ido con ninguna criada Es una cosa absolutamente habitual En esos tiempos Por ejemplo En Ana Karenina Nadie viaja Sin alguien De su serdumbre Sin embargo Esta mujer Ana Serriguez Ha viajado sola A Yalta Lo cual indica Que ella también Ha ido con un objetivo En ese sentido Es decir De conocer a alguien Luego veremos Por qué Necesita ella Desesperadamente Conocer a alguien Bien Ahí termina Ahí termina El primer movimiento Vamos a decir De este Cuarteto de Echejo El segundo movimiento Y yo le he puesto Es decir Por poner un título tonto Del filteo Al milio Empieza Una semana después Han estado Toda la semana Ya viéndose Todos los días Todos los días Han pasado Bastantes juntos Han hablado De muchas cosas Ella le ha contado Efectivamente Que vive En una ciudad De provincias De la cual No se nos entiende El nombre Es una ciudad Que se llama Ese Aunque proviene Ella de San Petersburgo Y ha dicho Eso que está casado Con el funcionario Él le ha contado Lo que estudió Onde trabaja Le ha contado Lo que tiene familia Todas esas cosas Y eso Hace una semana Al cabo de una semana Él le propone Ir al puerto De Yalta Porque va a llevar Un vapor Un bar Y entonces Hay mucha gente Hay mucha gente Curiosos Porque claro Es que en Yalta Todo el mundo Está de descanso Prácticamente Salvo los que trabajan En Lo que ahora diríamos En pastelería Entonces toda la gente Ha ido allí De vacaciones Y entonces La gente está allí Pues pasando la tarde Ha llegado el barco Algunos han ido A recibir A los que llegan del barco Pero otros han ido Simplemente a pasar la tarde Pero hay una gran animación Y en esa gran animación Ella habla mucho Ella habla mucho El narrador Lo dice Que habla mucho Que lo que dice En realidad No pretende Que le conteste Guros nada Ella está como excitada Como Y en ese momento Con el guirigai De la gente Y la gente Pues probablemente Algunos empujan A otros Ella pierde Unos impertinentes Que lleva Ella ha llevado Este tipo de gafras Con una manija Ella ha llevado Los impertinentes Pero los pierde En el barullo De la gente Que está allí Hay mucha gente Que ha llevado flores Para entregar Si suponemos A los que llegan En el vapor Y ella Ha perdido Esto Nabokov dice Ya estamos en los detalles En este cuento Son tal Nabokov dice Que eso transmite Una impresión enorme De fragilidad Es decir Es una mujer joven Tímida Torpe Probablemente Inexperta Que además Ha perdido No puede mirar bien Probablemente Es miope Probablemente Es miope Y perder los impertinentes La deja Como un poco Fuera En ese momento Del espectáculo Que hay En ese puerto La gente se va Es de noche El barco llega Llega de noche La gente se va Y se quedan ellos solos Cuando se quedan solos Hay una especie De indecisión En los dos En esa indecisión Bullock le hace una pregunta Pues podemos ¿Qué podemos hacer ahora? Este tipo de pregunta Bueno ¿Qué hacemos ahora? Ella lo contesta Y Bullock entiende Que es un hombre Muy alejado En seducción Que es el momento Y entonces la besa Y la abraza Apasionadamente Dice La ves Y la abraza Apasionadamente Pero al mismo tiempo Cuidado Al mismo tiempo En cuanto deja De besarla Y abrazarla Mira A ver que gente El cuero Es decir A él Le preocupa mucho Le preocupa mucho Luego de esto Al final Hablaré del asunto De la reserva De la discreción En las relaciones De inferioridad Le preocupa mucho Que nadie le se haya visto Porque podría suceder Supongo Hipotéricamente Que hubieran Algún conocido De Moscú No le interesa Que le vea Empezando De ahí Es decir La heresa Y abraza Apasionadamente Pero inmediatamente Mira A ver si alguien Les ha visto No les ha visto nadie Y entonces Él le dice Vamos a tu habitación Del hotel Y ella Y ella inmediatamente Accede Y los dos Anduvieron Rápidamente Hacia el hotel De manera que Es tímida Es torpe Es ingenua Es joven Pero ella En ningún momento En ese momento Tiene ningún Tiene ningún Relivo No Vamos al hotel Cosa que Eduardo Jorla Que tiene un comentario Sobre este cuento Dice Es de una Hasta cierto punto La censura Siempre estaba ahí La censura Satanista Pero es de una Franqueza sexual Porque A que van a la habitación Es decir Es uno de los cuentos Donde más explícito Que van a tener Evidentemente Una relación sexual Van a la habitación Él llega a la habitación Y casi le embriaga El momento La excitación Del momento La excitación sexual Que tiene El olor A perfumes japoneses Que hay en la habitación Esto crea ya En él Todavía Una Exacerbación Para decir De su impulso Erótico Cuando termina El sexo Aquí pasa Un momento Genial Termina el sexo Y Wurove Ve que en la mesa Hace mucho calor En la habitación Estamos en agosto Ya Estamos en agosto Hace mucho calor En la habitación Y él ve que Hay una sandía En la mesa En la mesa Al lado de la cama Y él se levanta De la cama Y se pone Completamente Tranquilo A comer Rojas de sandía Esto Que me pareció Ya la verdad Que lo leí Un momento genial Puede tener Dos interpretaciones Yo leí una interpretación Y yo leí luego la mía La primera interpretación Es Que me parece Forzada Que La raza de sandía Que es una cosa Apetitosa Una cosa Que te quita La sed Es un símbolo De la propia Anasa de Yevna Es decir La equiparación O la La identificación Entre la sandía Y Anasa de Yevna Como Una forma De De hablar Del erotismo Es decir Le quita la sed A 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 mí me parece Una interpretación Especialmente simbólica E forzada Yo creo que Por eso he traído Una pequeña cita De un libro De Francisco Leveroni Yo creo que ahí Lo que está pasando Sinceramente Es que después Del cuento Él de alguna forma Se ha desconectado De la situación Él se ha salido De la situación Ella no En absoluto Porque mientras Él está comiendo La sandía Tranquilamente Media hora Nos dice Que está comiendo Sandía Se la come entera Por visto Robaja Robaja Hace mucho calor En la dilación Y tal Se come la sandía Robaja Robaja Ella está llorando Ella está llorando La media hora Y él Sin hablar Nada Nadie habla Ninguno de nosotros Habla una palabra Él pone esa sandía Y ella está llorando Ella está llorando Entonces Yo creo Que es lo que dice Alveroni Alveroni dice En este libro Que se titula El erotismo Alveroni En los años 80 Lo leímos muchísimo Y tuvo En España Se tradujo muchísimo Alveroni Sobre todo Enamoramiento y amor Que es un libro Que probablemente Habéis leído Que es una teoría Sobre la diferencia Entre lo que es el amor Y lo que es el enamoramiento Que son dos cosas distintas Él dice En los hombres en general Después del acto sexual Decae el interés Por la mujer Bueno Luego lo interpreta Es que lo dice La mujer interpreta Este decaimiento Del hombre Que se aparta De alguna forma De la mujer Incluso físicamente En este caso Se aparta O se duerme Por ejemplo Es una forma De apartarse La mujer interpreta Esta conducta Como rechazo Como desinterés Se siente tratada Como el alimento Prebuscado Que hace enloquecer Antes de comerlo Pero que luego Cuando uno se ha saciado Provoca ya Astío o disgusto Pero ella Siente La mujer siente Que no es un alimento Es una persona El hombre Primero la protejaba La adulaba La deseaba No tenía solo Su cuerpo Sus piernas Sus senos Su sexo Quería sentir Su deseo Admiraba Su inteligencia Deseaba hablar Con ella Conocer su historia Entrar en su vida Hacer proyectos Sin embargo Después del orgasmo O de unos cuantos orgasmos Es como si Eita como persona Hubiera desaparecido Y solo quedase Un cuerpo Rechazado Yo creo Que esta interpretación Es Más realista Y más sensata Para ese acto Que dura Media hora De la sandía En cualquier caso Me parece Uno de los detalles Más significativos Nabokov A lo que citaré mucho Porque tiene una lectura Preciosa De este cuento Siempre les decía A sus alumnos Apariciar los detalles En los detalles Está la gran literatura Y este cuento Está lleno de detalles De detalles De pequeños gestos De acciones De palabras Que se dicen De miradas O de descripciones O de pequeñas descripciones Que son los que le dan La entidad Y que le quedan Al lector En su mente Es decir Las imágenes Las imágenes Tan sencillas Tan breves Pero tan poderosas Son las que le quedan Al lector Cuando lee Un cuento de chat Bien Ella le dice En ese momento Ella le dice Yo necesitaba Venir a Yalta Aquí está La cuestión De la adulteria Yo necesitaba Desesperadamente Vivir a Yalta Porque me estaba Muriendo de asfixia En ese En esa ciudad Que nos habíamos Conocido Yo estaba A punto de explotar Es decir Mi marido Mi marido Será una buena persona Pero es un lacayo Es un lacayo Es decir Si dices De tu marido Que es un lacayo No que es Servil Que siempre intenta Servil Siempre es Servil Por los poderosos Con los funcionarios Con más poder Él Nunca se es Servil Con los trabajos Se es Servil Siempre Con el que está Por encima de ti Pero ella Ella se ahogaba Aquí el cuento En tronca En estos últimos meses Estos últimos meses Desde junio del XIX Me dedicaba a leer Otra vez Todas las grandes novelas De adulterio De siglo XIX Y prácticamente Salwana Carreina Que es una novela Mucho más compleja Y distinta Distinta Las grandes novelas De adulterio Del siglo XIX Malambo Balin La primera de todas El primo vasillo De Carreina y dos La argenta De Clarín O Ecibris De Deodor Fontán Son novelas Donde esas mujeres Jóvenes Normalmente casadas Con hombres mayores Que ellas Esas mujeres jóvenes Se han casado Normalmente En matrimonios Arreglados Y se asfixian En ese matrimonio Es verdad Que llevan una vida Desde el punto de vista Matrimonio Muy cómoda Tienen todas Todas su marido Por supuesto Las mantiene Ellas han tenido Una educación Para eso Para ser La mujer presentable De su marido Una mujer Como dice El marido De Xivris Es que tú me vas a ayudar A ganar las elecciones Tú me vas a ayudar A ascender En mi profesión De manera De manera que La mujer Tiene que ser A ser posible Bella Y tiene que ser Una mujer Que le ayude al hombre Que sea siempre Lo que el hombre Quiere que sea La situación legal No vamos a entrar en esto Pero la situación legal De la mujer Es de absoluta Sumisión Al marido Y en el adulterio La mujer Se juega Infinitamente más Que el marido Que el hombre En este caso De otro marido Es decir Aquí es Una casada Como un casado Pero Un hombre Un hombre casado Se juega Muy poco En un adulterio Puede haber un divorcio Pero normalmente En el matrimonio Murgueso En el matrimonio De la nobreza Eso se apaña Sin embargo A la mujer Se juega Prácticamente La destrucción De una persona Si el marido Tiene repugiarla Porque se ha descubierto El adulterio La mujer Queda absolutamente En la ruina Y queda absolutamente Apartada De la sociedad En la que ha vivido De manera que En esos lloros Dianos en la invierna Hay también miedo En las adúlteras De las grandes novelas Hay miedo Miedo A que se descubran También lo tenía Bueno Hemos visto Que fueron un día Antes de besarla O después de besarla Pero Hay miedo Porque realmente Lo que se está jugando Una mujer En una relación De infidelidad Es muchísimo más Que lo que se está jugando Un hombre De manera que En ese sentido Ana Ana es una mujer De la estilpe De Edma Bobadín De Ana Jórez La regenta O de Luisa Del primo vasilio Mujeres Que se aburren Yo creo que El sentimiento De estas mujeres Que no tienen que hacer nada Porque tienen criados Para todo Y que no saben O que hace su marido Estas mujeres No saben Ni donde trabaja su marido A pesar de que es funcionario Se aburren mortalmente Es decir Están metidas En una jaula dorada Y en esa jaula dorada Ellas no tienen Nada que hacer Y como nos decían Antes El aburrimiento Es un estado Yo creo Mecafísico El aburrimiento Te va desmoronando El aburrimiento No es simplemente Una cosa El tedio profundo Te va desmoronando La personalidad Y por eso Ella Sin criada ni nada Ha escapado De alguna forma De su ciudad Para venir a Yalta Buscando algo distinto Edma Bobadín Por ejemplo La más famosa De estas De la De la novela Más perfecta Técnicamente Que es Madame Bobadín Edma Bobadín Es una mujer Que se asfixia Desde la juventud Ha leído Y precisamente Le ha abierto La lectura Ha abierto Unas posibilidades Que su vida Las ciega completamente Son mujeres Que sueñan Desesperadamente Con tener una vida Más plena Más variada Más rita Y sin embargo Y sin embargo Se mueren De aburrimiento A merced Completamente Del marido Hablando francés Con Rosela de Bonquín En esas escenas Ahorridísimas Tocando el piano Todas tocan el piano También anda tocan el piano Por cierto Todas tocan el piano Es decir Ana Serré-Gémena En este sentido Es de la estirpe De las grandes Adúlteras De esas novelas Tiene miedo Pero después de esa media hora De la sandía Él ya se le ha pasado Ese momento De alejamiento De ella Es decir Ya se le ha pasado Esa forma De escapar De ella E intenta tranquilizarla Es muy tanimioso Con ella Ella tiene mucho miedo Pero además Se siente moralmente Despreciable Es la primera vez En su vida Que se ha acostado Con un hombre Que no sea su marido Y se siente Moralmente despreciable Piensa que él La va despreciar También Porque soy Nada Soy despreciable Y a él Eso le inspira piedad La ve tan frágil En ese momento Tan asustada Tan triste Tan atemorizada Con las consecuencias Del acto Que acaba de De actor Que acaba de cometer Encantada Por otra parte Encantada Pero al mismo tiempo Está asustada Ella En ese momento Él la anima Y Cuando ya la ha animado Ella ha empezado Otra vez a reír Se siente más alegre Se levantan de la cama No sabemos a qué hora Es de la madrugada Y ven A un pueblo Que está A una pequeña ciudad Donde estaba Por cierto La casa que se construyó Checo No en Yalta Sino a cinco kilómetros Me parece que se llama Oleana Me parece que se llama Oleana La ciudad que está Van a Oleana A ver el amanecer Y cuando van a ver el amanecer Aquí Sucede una cosa curiosa Os he dicho ya varias veces Que El cuento está narrado Por un narrador Seria omnisciente En el sentido de que es un narrador Que siempre está en el punto de vista De Hugo Todo lo que sabemos Lo sabemos por Ese narrador Que es como si fuera Hugo Por decirlo En fin No es así Como si fuera Hugo Sin embargo Cuando van a ver el amanecer Aquí en el mar Aquí pasa una cosa curiosa Y lo tengo que leer Porque es muy curioso Es decir Aquí de repente Se mete De oz y poz El propio Checo Es decir No ese narrador Es puro Sino que De hecho hay un párrafo Están viendo el amanecer La niebla Las nubes El mar Tranquilo Y tal Y de repente dice Dice El narrador Pero que es un narrador Completamente distinto En tono incluso A lo que ha sido hasta ese momento Dice Y el mar Con un rumor sordo Y monótono Les hablaba del sosiego Del sueño eterno Que a todos nos espera Así alborotaba allá Allá abajo Cuando todavía no existía Ni yalta Ni orianta En dicho de Ana No orianta Y en esta perseverancia En esta indiferencia Total a la vida Y a la muerte De cada hombre Se cifra quizá La promesa De nuestra salvación Eterna De la renovación Impresante De la vida General De la percepción Continua Bueno Si nos ponemos Un poco Cáusticos Dimos Bueno Acaban de echar un polvo Y ahora estamos Hablando aquí De la muerte Y estamos hablando En un terreno Casi metafísico Es decir A qué viene De pronto A qué viene De pronto Esta especie De reflexión Transcendental Que además No es tan evidente Y cuesta un poco Entenderla Yo la entiendo En el sentido De que La naturaleza La naturaleza Es indiferente A nosotros La naturaleza Se remueve Constantemente Y es indiferente A nosotros Pero al mismo tiempo Como dice el párrafo Esa indiferencia Total A la vida Y a la muerte Que tiene la naturaleza Esa indiferencia Total A la vida De los seres humanos Ahí se cifra La esperanza La promesa La promesa De nuestra salvación Eterna Chekhov No era religioso Pero Si se puede ser Religioso De alguna manera Pensaba Chekhov Que no era religioso Que tal vez A nosotros Nos pase Como a la naturaleza Es decir Que podamos Renovarnos De alguna manera No estoy hablando De la sustanciación Ni de la reencarnación Pero de alguna manera La naturaleza Indiferente A nosotros Se ha renovado Constantemente Igual nosotros Nos podemos renovar Constantemente Más allá De la muerte Podríamos tener Una vida Ultraterrena Bueno Lo dejamos así Pero aquí Lo importante Desde mi punto de vista Ahora es Que Chekhov Ha roto Ha roto El punto de vista Ha roto El punto de vista Es decir No ha podido evitar Meterse en el cuento Meterse en el cuento Como un narrador Omnistiente más Y Soltarnos Esa esfera Como del discurso Filosófico ¿No? Breve Muy breve Por fuerte Pero ha roto El pacto Porque el pacto Era Que todo Nos lo está contando Un narrador Es como un Y lo ha roto El pacto Esto De alguna forma Puede ser Porque Chekhov No domina Todavía esa técnica De ese narrador Semio Omnistiente Puede ser Sin más Sencillamente Un fallo De construcción Del cuento Es un fallo De construcción Del cuento Pero Puede ser también Siendo un fallo De construcción Del cuento Tiene una cierta Constitución Os he dicho Que Chekhov Se está muriendo Chekhov Tiene la misma Era el seguro Y Chekhov Está enamorado De Olangiter De alguna forma Está pensando Que el amor Y la muerte En ese momento Están íntimamente unidos Es decir Amamos a alguien Pero nos vamos a morir Todos nos vamos a morir Más tarde o temprano Pero la perspectiva De la muerte La tiene tan cercana Que de alguna forma Esa preocupación Obsesiva Que tiene Porque se va a morir Mucho antes De lo que él hubiera querido Por supuesto La introduce Aunque sea Violando Una técnica Del punto de vista La técnica Que la ha elegido El narrador Siempre Eso es de La DC De los talleres De narrativa Lo primero que tiene que tener En cuenta El narrador Es Quién va a contar La historia Bueno Aquí sale el título Quién va a contar la historia Y sin embargo Chejo ha roto ese pacto Y lo ha roto Con esta cuestión Yo creo que Esa justificación Tiene cierta entidad Es decir El amor Y la muerte En ese momento Son para Chejo Es menos teniente Que lo sean para Kurov Porque Kurov Hasta ahora Hemos visto Por ahora Al menos Es un hombre Más bien frívolo Es un hombre Más bien frívolo Que no tiene Esas preocupaciones Vamos a decir Metafísicas Que tenía Chejo Pero Es por justificarla De alguna manera Porque ha roto El pacto Del punto de vista Bien Cuando termina esa noche Va a terminar El segundo movimiento Sin malo Hay una cosa Curiosa Aquí Cuando va a terminar Este segundo movimiento Y Chejo Perdón Y Kurov Se queda solo Después de De dejar otra vez A Ana En su hotel Él piensa Que no está siendo Muy honrado Con Ana Es verdad Que leído Pero aquí No lo consigo transmitir De la misma manera Pero leído Siempre está Él por encima De ella De hecho En esa escena Que era riquísima En la habitación De hotel Y después del sexo Él se ha impacientado Con ella Es decir Chica No llores Déjame en paz O sea No pasa nada Estamos aquí tan a gusto Los dos Es decir ¿Por qué estás de una llorada Porque te atormentas Porque tienes mala conciencia? Es decir Él está De alguna forma Y además Él ha sido El que la ha seducido El que la ha resultado Muy fácil seducirla Porque se ha hablado De la necesidad Que tenía ella El sexo En las adúlteras Del siglo XIX El sexo Es una forma Muchas veces Desastrosa Y completamente equivocada De darle un sentido A la vida Es decir La incidencialidad Es una manera De darle sentido A la vida Ana Jórez Cifra En el sexo Que le cuesta tanto En la regenta Prácticamente El 95% De la regenta Es La seducción Y solo el 5% De la regenta Es cuando por fin Ana Jórez Accede A acostarse En la baronesia Pero En el caso De Amago Bani El sexo Es una forma Que le sale mal Equivocada Porque muchas veces Los hombres Son unos 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 Desastre de hombres Le sale mal Pero es una forma De buscarle sentido A la vida Lo mismo Ana Pero él En esa escena En la japa Ha tenido Muy poca paciencia Con ella Y él Tal vez por primera De su vida Pensa No me he portado Bien con ella No me he portado Bien con ella Es decir He sido demasiado Condescendiente Con ella Impaciente Irritado A veces con ella Es decir No He sido un hombre Excesivamente satisfecho No le he tenido en cuenta A ella Lo suficiente Ella Este segundo año Termina Cuando el marido De ella Desde ese Desde esa ciudad La reclama Que vuelva Porque tiene un problema Con la vista Se tienen que despedir Ella se despide Diciendo No nos volverán Faler nunca más Pero me acordaré de ti Pero Ahí En condiciones normales Un hombre como uno Que ha tenido tantas aventuras Aquí se termina Ya la historia Es decir Ha sido una aventura Corta Corta Porque él pensaba Que iba a poder estar Ahí ya más tiempo Ella ha dicho También pensaba Que iba a ser más tiempo Y alta Ella se tiene que volver Y de alguna forma Por la experiencia De él Por la experiencia De él Aquí se tenía Me tener la historia Ella se vuelve A una ciudad Que está Muy lejana De Moscú Y ahí se acaba Y eso lo piensa También Burloff Es decir Cuando empieza Cuando empieza El tercer movimiento El tercer capítulo Atitudito De este cuento Cuando empieza el tercero Burloff Vuelve a Moscú Y ya es octubre A ese octubre Por cierto Él se ha quedado Quince días Después de que Ana se va Eduardo Jordán Dice Es que hace quince días He de allí Es decir Igual tiene otra aventura Es decir Fácil Porque está quince días Porque ella se ha tenido Que volver Precisamente Es decir Que hace quince días En Yánica A principios de octubre Vuelve a Moscú Y él Vuelve convencido También De que se ha terminado La historia Y que Le va a satisfacer Y se va a estar Perfectamente bien Con las rutinas Que tiene Moscú El trabajo El trabajo La familia Los hijos Los hijos Desde luego no Por supuesto Pero los hijos Algo El trabajo Y sobre todo Pues las francheras Las partidas El casino Las comilonas Bueno La vida Que lleva Un burgués Acobado En Moscú Sin embargo Sorprendentemente Bueno Por cierto Aquí Vuelve a romper El pacto Del punto de vista Lo vuelve a romper Checo Y aquí sí que La verdad es que No encuentro justificación Para que lo rompa Lo vuelve a romper En el cuento Cuando empieza El tercer El tercer movimiento Ya lo voy a ver Pero me parece Un fallo Del cuento Sinceramente De un autor Ya digo De un autor Que luego Otros van a ser Más checovianos Que él Es decir Un autor Que está probando Bien Dice Había empezado A helar Cuando cae La primera nevada Y hacen su aparición Los trineos Estamos en octubre En Moscú Es agradable Concentrar la tierra Y los tejados blancos El aire Tiene una calidad Suave y maravillosa Y vienen a la memoria Los años de la juventud Los viejos Pilos Y los abedules Cubiertos de escarcha Tienen un aire bondadoso Y están más próximos A nuestro corazón Que los cipreses Y las palmeras En su proximidad Ya no se sienten Deseos de pensar En las montañas Ni en el mar Bueno Esto Esto a Buros En ese momento Ponerse lírico No se le ocurre Vuelve a interferir Aquí El narrador En una cosa Que Podía haberlo Utilizado Esto Checo Poniéndolo De alguna forma En la mente De Buros Pero no lo hace O sea Entra en el cuento Con esta especie De digresión Sobre la naturaleza Y sobre la naturaleza En octubre Cuando empieza Me parece Un fallo Sin embargo A pesar de que El Buros Piensa Que la vida Vuelve a su ser Vuelve a su normalidad Y que en todo caso Hipotéricamente Puede pensar Ya Hay muchas Que perdió en Moscú Es decir Que habla otras Sin embargo Va pasando el tiempo Y no se olvida de Ana Al contrario Recuerda Ana Constantemente La ve Literalmente La ve delante Es decir Recuerda El sonido que hacía Cuando se ponía O se quitaba la ropa En los pocos días Que ha dado con ella La mirada La sonrisa La timidez La fragilidad La tristeza De Ana Y no se le va De la canta Él va a un sitio Va a otro Come con unos Se borracha con otros Y se pega una comilona Va al casino Habla Invita a gente a su casa Invita a artistas Es decir A pesar de que Se nos está presentando Un frívolo Un hombre Que le gusta Sobre todo Es vivir bien Sin embargo Invita Dice A los mejores Artistas A los rusos En su casa Es decir Tiene una situación Económica muy buena Como visto Y entonces Pero todo esto Que normalmente Le ha servido Que normalmente Le ha servido Para vivir bien En este momento No le sirve De una forma Completamente imprevista Lo primero para él No deja de pensar en gana No deja de pensar en gana Y se obsesiona Y se obsesiona Hasta cierto punto Con Ana Se obsesiona con Ana Está tan obsesionado Que incluso Intenta hablar con su mujer En términos generales Vamos a decir Teóricamente hablando Del amor Su mujer Le desprecia Y le dice Anda Anda Hay alguien Que no le interesa Nada Lo que estás diciendo Le viene a decir Algo así En el cuento Su mujer Y él Intenta hablar Con uno de sus amigos De Tratachelas Y le dice He conocido Una mujer extraordinaria En Yalta Y el amigo No le contesta nada Y al cabo De un segundo Al cabo de unos minutos Cuando ya se van a despedir Le dice Oye 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 El El Estudión El estudión El estudión Para el Estudión No puedo Estudión Como se llama Oye El estudión Estaba un poco pasado Y entonces Él se deja El arma a los pies Y piensa Que mierda de gente Se relaciona conmigo Que mierda de vida Estamos llevando De alguna forma Le empieza a pasar a él Lo que le ha pasado A las mujeres Adúlteras Que llevan una vida Que anhelan Otra cosa distinta De repente El mundo de él El mundo en Moscú De él Le parece Tan mediocre Tan miserable Tan aburrido Tan pedestre Tan propio De gente Es decir De hecho aquí El narrador Pero aquí lo podemos justificar El narrador Vuelve a intervenir Y dice Los asuntos útiles Y las conversaciones Machaconas Consumen la mayor parte Del tiempo Y las mejores energías Y lo que resta Al cabo Es una vida Manca y ratípica Sin cabeza Ni pies Y no es posible Salir muriendo Darle espinazo Y uno cree Que está En una casa de locos O en una prisión Bueno Esta traducción No es la Que nos ha pasado Esta es otra Pero esto Lo saca A que años Lo tenía yo A la gente Es decir Ese siguiente Aquí ha vuelto A salir El narrador Discursivo Pero aquí está Más justificado Porque es el sentimiento De uno Es decir Me asfixia en Moscú Por primera vez Igual en su vida Se asfixia en Moscú Y se asfixia con sus amigos Con sus colegas Se asfixia con todo el mundo Y no hace más que pensar En Ana Es verdad que podemos pensar En términos muy pedestres Que Bueno Año era el sexo Con Ana Han tenido muy pocos días De sexo En la realidad Podía suceder eso Pero él Está tan desesperado Que en navidades En octubre Ha vuelto a Moscú En navidades En las vacaciones De invierno En las vacaciones De final de año Decide Imprevistamente Irse a Beranilla Y viaja A la ciudad En la ciudad En la ciudad En la ciudad Una ciudad De provincias Y ha dicho Que Chekhov Odía para las ciudades De provincias Porque parecía Que eran Trituradoras De todas las ilusiones De las personas Las ciudades de provincias En Rusia En aquel momento En esa ciudad Él dice Bueno Voy a coger La mejor habitación Del mejor hotel Sin embargo La mejor habitación Del mejor hotel Nos dice Chekhov El navador En el cuento Nos dice A ver si lo encuentro Este me hace mucha gracia Llevó a ese por la mañana Y reservó La mejor habitación Del hotel Cuyo suelo Estaba totalmente Alfombrado Con un paño gris Empleado En los uniformes Del ejército Sobre la mesa Había un pintero Lleno de polvo Adornado De un jinete Sin cabeza Luego Me dirá En otro momento Un momento Que se acuesta Ese mismo día Más tarde En la cama Que la cama Estaba cubierta Con una manta Barata Marata En gris Es decir La mejor habitación Del mejor hotel Es una Vampocía de habitación Es decir Estas son las cosas Que hace genial Chekhov Es decir Él no dice La habitación Era horrible Él no dice La habitación Era cutre No Un narrador bueno No dice eso Nos dice Que Estaba Alfombrada Con una Alfombra Que parecía paño gris De los uniformes Del ejército Y que La mesa Había un tintero Lleno de polvo Adornado De un jinete Sin cabeza Con esto Nos está diciendo Sin decirnos Que es una Utilera de habitación Nos está diciendo Lo que es Él sale de la Bueno Se entera Se entera De De donde vive Ana Porque su marido Confirma Que es un hombre Muy conocido En la ciudad Es un alto Sucinario Es muy conocido En la ciudad Y entonces Él va hacia la casa Él no puede Entrar a la casa Porque Claro No tendría Ninguna justificación De que apareciera Un hombre En la casa De Ana Porque puede estar Su marido Lo primero de todo En casa ¿Cómo justificas Que hallo a ver a Ana? No puede hablar Con ella Pueden oír Las criadas Ya sabéis que En Ana Camina O por ejemplo En Torso Y en general También A veces en Chefo La alta Universidad Y la cabaleza Sabían francés Lo primero de todo También viajaban Por supuesto Y les venían Muy bien el francés Pero lo primero de todo Porque así podían Hablar en francés Para que no les entendieran Los criados Entonces Él no puede ir a la casa Porque puede estar en marido Y no puede hablar De un niño Pero se pone Se aposta Al lado de la casa Y lo primero que le llama la atención Es un detalle También muy simbólico Al enfrente de la casa Hay una gran valla gris 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 Con un montón de clavos Clavados en la valla Una valla gris Grande Y con clavos Es decir Esto le parece a él Y nos parece a nosotros Que es muy simbólico También Es decir Esa valla gris De alguna forma Es la perspectiva de la casa Es la perspectiva de la vida de Ana Es decir Ella vive en una casa Que puede ser lujosa Pero la casa está Completamente afeada Y de alguna forma Cerrada Por esa valla gris Que tiene delante Él espera Viene un borracho Viene un vagabundo Aperí Y espera Y al cabo de un rato Sale una criada Con el blu blanco Con el blu blanco De Pomerania Con el perrito Él piensa entonces Es que no sé Cómo se llama el perro En ningún momento Le ha preguntado a él Cómo se llama el perro Claro También es muy adelgado Llamar al perro Que se llama el perro La criada Le puede decir al señor Que vino uno Y sabía cómo se llamaba el perro Y bueno Quién era este que vino Es decir Él No No se hace ver En ese momento Claro No se hace ver Pero piensa He venido aquí Porque necesito ver a Ana Necesito ver Si todavía con Ana Tengo algo O puedo tener algo Y se le ocurre Que recuerda Que ha visto un anuncio Que por la tarde Hay una representación En el teatro municipal En el teatro de la ciudad Con lo cual Por la tarde Se planta En el teatro de la ciudad En el teatro de la ciudad Hay también un detalle Que me hizo mucha gracia Y que me puede Es muy significativo Es un teatro de provincias Como dice El narrador El teatro estaba lleno Y como en todos los teatros de provincias Una niebla flotaba Por encima de las arañas Pensad Que la luz La luz era de gas Y eso creaba Un gran espesor De manera que El ambiente Siempre estaba muy tratado Por el gas Para la luz Como en todos los teatros de provincias Una niebla flotaba Por encima de las arañas Y en el gallinero El teatro Reinaba Una ruriosa situación En la primera fila Se alzaban Los petimetres locales Con las manos A la espalda Y en el palco De autoridades Estaba la hija Del gobernador Con una boa Alrededor del cuello Que ocupaba El primer lugar Del palco Mientras su padre El gobernador Se apuntaba Discretamente Detrás de la cortina Y solo se veía En sus manos Esta es una imagen También muy clásica Es decir El gobernador Está en la sombra Es el que manda En la ciudad Está en la sombra Y solo se ve En las manos Al gobernador Bueno Él encuentra Efectivamente Ana va al teatro Con su marido Él conoce a su marido Le parece Un hombre joven Más joven De lo que igual Él había imaginado Delgado Acuñalto Pero Emporvado Y entonces Acuerda Que ella siempre Le llamaba Un lacayo Era un lacayo Y él Igual por influencia Por su gestión De lo que ella Le llamaba lacayo Piensa Es un hombre Que va naturalmente Inclinado Va naturalmente Inclinado Para ser servil Ante todos los poderos De la ciudad Entonces Esa es la imagen Que le queda de él Y después del cual no habla Aprovechando que él sale En el descanso Ella se presenta Él se presenta Ante ella Se presenta con cierta timidez O sea Es decir Se juega mucho el aire Es decir Insisto Por primera vez en su vida Probablemente se juega mucho Ella Se queda completamente En shock Cuando ve que es él Y Inmediatamente Ella Esa mezcla Que siempre tiene De audacia Y de timidez Ella le hace salir De la sala Del patio de butatas Le hace salir Del patio de butatas Y hace un recorrido Un poco de inicial Por todos los pasillos Del teatro Porque están buscando Es el descanso De la hora Están buscando Un sitio Donde puedan estar solos Es muy difícil encontrar Cuando mucha gente Ha salido del patio de butatas Es muy difícil encontrar Un sitio Donde puedan estar solos Pero por fin lo encuentra Ella le dice ¿Qué haces aquí? Le dice No he dejado un momento De pensar en ti Pero vete de aquí Porque me estás comprometiendo Él a pesar de todo Quiere besarla Pero antes de besarla aquí No después Sino antes de besarla Mira A todas partes A ver si hay alguien De hecho Se dan cuenta Que hay unos estudiantes Que están por ahí Que les han podido ver Pero piensa En fin Que esos estudiantes No van a decir nada Que no son Personas que puedan conocer Al marido de ahí Pero Con ese miedo A la mesa Mirando cautamente A todas partes Y ella le dice Vete de aquí Iré a verte a Moscú Iré a verte a Moscú Y ahí termina El tercer movimiento El cuarto movimiento El cuarto y último capítulo Ya estamos en Moscú Ha pasado ya nueve meses Por tanto estamos ya Empezando en otoño De año siguiente Esto sucedía En las navidades Y estamos ahora ya Nueve meses después Y durante ese tiempo Cada diez o quince días Ella iba a Moscú Y en un hotel se ve De manera que ya tiene Hace bastantes meses Una relación ya Secreta Es una relación secreta Ella para poder ir Le dice a su marido Que tiene ciertas dolencias Cinecológicas Y aquí Chekhov Dice El nadador Chekhov Dice una cosa genial Y su marido Le creía Y no le creía Este le creía Y no le creía Es decir Yo recuerdo En Anacaritina En Anacaritina Los nobles Y los aristotras O sea Los nobles Perdón Y los burgueses Tienen muchas Relaciones adúlteras Muchísimas Y algunas muy antiguas Pero hay un pacto Eso hay que mantenerlo Discretamente No puedes mostrar A la sociedad Que vas a abandonar A tu marido Porque quieres vivir Con tu amor No Tú tienes que vivir Con quien te has casado Tienes que vivir Con quien te has casado Y puedes discretamente Mantener la relación especial Podemos suponer Que si el marido Le cree Y no le cree Puede ser que el marido Sospeche algo Pero lo deja estar Tal vez porque Él también tiene un amante Tal vez porque Él tiene un amante Y él piensa Mientras ella mantenga Al pacto Porque la vida La gran tragedia De Ana Karenina La gran novela De Tolstoy La gran tragedia Es que Ana Karenina No respeta el pacto Ana Karenina Quiere abandonar A su marido Y quiere vivir Públicamente Con Bronsky Eso es lo que nos afecta Es decir Él puede hacerlo Bronsky puede hacerlo Bronsky no pierde Los contactos sociales Aunque sea El amante De Ana Karenina Pero Ana Karenina Abandonada a su marido Para vivir abiertamente Con su amante Eso le lleva A la destrucción Es decir Su marido No quiere saber Nada de ella Pero tampoco Le concede el divorcio No le concede A los hijos Los hijos Siempre Sería lo que el marido Quisiera Tenía absoluta Preponderancia Siempre el marido En todo Y al romper El pacto De secreto De discreción Ana Karenina Bueno Se va destruyendo Hasta llegar A tirarse A la vía del tren Aquí mantiene El secreto Este le cree Que no le cree De su marido Es una forma De hacernos ver Que mientras Todo el mundo Mantenga el secreto O por lo menos La discreción Lo más absoluta posible Pues la relación Puede continuar La relación Puede continuar Pero me parece Aparece Aparece Gurov Que va a llevar A su hija Al colegio Al instituto Y ahí Gurov Piensa Que en realidad En esa vida Que está llevando Nueve meses ya Nueve meses ya Con Ana Es lo más importante De su vida Y entonces Hay una decisión Muy interesante De Gurov Sobre el secreto Él dice Lo más importante De mi vida Es lo que no sabe Nadie Más que Aña y yo Todo lo demás Mi trabajo Mi familia Mis relaciones sociales Mis relaciones políticas Todo lo que sea Eso es lo público Pero lo público Es una farzolla Lo más importante Es lo secreto Y piensa Lo mismo que me pasa a mí Les pasará A mucha gente De mi alrededor De manera Que Lo fundamental En la vida Es lo que no le puedes Decir a nadie Lo que no le puedes Decir a nadie Solo a tu amante Por ejemplo Esa es una reflexión Bueno Muy melancólica Al mismo tiempo Es muy melancólica Es decir Él no puede ya Bromear con otros Porque si bromea con otros Se puede enterar su mujer Y se rompería El pacto de discreción Sin embargo Él está con Ana Y solo Ana sabe Y Ana con él Que están viviendo Una duración De tal intensidad De tal intensidad Y de tan poca frecuencia Al mismo tiempo Porque viven en ciudades Arozadas El gran problema Sobre todo para Ana En ese momento Es que Ana quisiera vivir con él Pero no lo No rompen No rompen El pacto de discreción Es decir Ella no va a abandonar A su marido O al menos Cuando el cuento va a terminar En el último punto y final Ella no ha abandonado A su marido Es lo que quisiera Pero sabe Que ella Podría ser destruida Indemiatamente Por su marido Por adultera De manera Que eso no lo pueden conseguir Por tanto Están condenados A vivir en el secreto Y así Viven en el secreto Él Por tanto Se ha ido obsesionando Con ella Podemos decir Que se ha ido Por primera vez En la vida Se ha ido Enamorando Pero la forma En que vive en el amor Gurov Y ella Es muy distinto Mientras que ella Lo vive Con una enorme intensidad Con mucho peligro Con mucho peligro Con mucho riesgo Gurov Sigue siendo un hombre Y yo Y un personal Es que hasta el final Del cuento No podemos estar Completamente seguros De que la ama Y desde luego No la ama En absoluto Como ella A él Es decir Una de las cosas Que Cheffov En las obras Teatrales Ponía siempre Como un motivo De enorme sufrimiento Es el amor No correspondido El amor No correspondido En las obras En Tío Vania Por ejemplo O en las tres hermanas Hay varios amores No correspondidos Y eso Es un motivo De angustia Y de dolor Incesante Para la persona No querida Aquí los dos No se quieren De la misma forma Todos los comentaristas Y es verdad Que insisten Y en el cuento También se dice Que lo que le está pasando A uno Es la primera Tendamina Que le pasa Pero no tiene La intensidad Que tiene El amor De ella por él El amor De ella por él Que al mismo tiempo Insisto La pasión Es una forma La única Que encuentra ella Para esa vida Más plena Que tiene En realidad A veces Se pone en el amor Incluso Esas mujeres Por ejemplo Emma Bobaní Es muy claro Emma Bobaní En el sexo Pone todo Porque no puede Ponerlo en otra cosa Porque a Emma Bobaní No solo le gustaría Tener un sexo espléndido Le gustaría viajar Por el mundo Si recordáis Mala Bobaní Hay un momento Extraordinario En Mala Bobaní Donde ella sueña Con todo lo que le gustaría hacer Le gustaría estar En una playa Con palmeras Le gustaría Y que hubiera Bóndolas al lado Como si estuviera en Venecia Y que hubiera Gentes maravillosas Y que hubiera Pescadores Y que hubiera Aventuras maravillosas De todo eso Lo único que puede hacer Es acostarse Con un hombre Y poner Toda su ilusión En que eso salga bien Porque es lo único Que puede hacer Para vivir Una vida Un poco menos asfixiante Que la que vive De manera que Incluso el amor De Anna Serpellier Es un amor Que es conservado También Por el aburrimiento Absoluto de su vida Y porque no tiene Otras alternativas Porque igual Si fuera una mujer Que pudiera viajar Libremente Que pudiera Escribir Y o que sea De dejarse al arte Podría tener Otras formas De tener una vida rica La rica que tiene Es ser amante Y no es Eso no es El absoluto Eso no es Un absoluto Eso es Bueno Casi casi iba a decir Un apaño Eso casi es un apaño No llega a ser Una gran Una gran aventura ¿No? Además de eso Hay un momento En el cuento Otro detalle Que me parece excelente Él llega al hotel Ha dejado a su hija En el instituto Llega al hotel Y ella está Como está casi siempre Absolutamente enamorada Pero infeliz Al mismo tiempo Porque no pueden vivir juntos Porque no pueden hacer público Su amor Porque Porque ella ve Que él no tiene El mismo nivel De nutrición Que tiene ella Y todo esto El cuento ya va a acabar Pero Él se sienta Ella llora Está en la ventana Está en la ventana Ella mirando Hasta la calle llorando Y él dice Me voy a tomar un té Me voy a tomar un té Tranquilamente Es decir De alguna forma Esto se puede interpretar Como la sandía Es decir Ella está siempre En un estado De excitación emocional Elevado Y él dice Me voy a tomar un té Lo que Es decir Tranquilidad Es decir Y estamos casi al final Del cuento De manera que no sé Es decir Esto podemos hacer Todas las cámaras Que quisiéramos De manera que no sabemos Te digo Cómo está enamorado uno Cómo está enamorado A la otra Es decir A mí me pareció Un detalle Por cierto Este verano No lo he encontrado En ningún comentarista Otro sí En la sandía Están muchos comentaristas Pero este Desde el principio Dice Hombre A ver Ya estamos Con la sandía De alguna forma Es decir Cuando ella está Llorando Es decir Se juega mucho Viviendo De ese Cada 10 o 15 días A Moscú Y él Sin embargo A pesar de eso Él sí que tiene Mucha piedad Por ello Piedad Piedad Compasión Perdón Compasión Uy Pero tengo que Que te humille Cuando decimos En carcerano Me das pena Es una frase Insultante Me das pena La compasión Te tienes que poner En el lugar del otro Porque a ti Te va a pasar Lo mismo que al otro De alguna forma Uno sí puede estar Enamorado Al menos en parte Porque de alguna forma Está en una aventura Común De manera que La piedad Que siente por ella Es la piedad Que él merece También de ella Es decir Ella merece La piedad de él Y él merece La piedad de ella Porque los dos Están viviendo Una aventura Contestina Insisto Él se ha ido A la ciudad Él no dejaba De pensar en ella Es decir Él está viviendo Una pasión Que no ha vivido Nunca Después una vez Se ha acostado Con muchísimas mujeres Puede haber diferencia Pero la piedad De ante ella En este momento Es la piedad De un enamorado Con otro enamorado De alguna forma Además Él piensa Él piensa Bueno Que mala suerte Hemos tenido No sé Estábamos hechos El uno para el otro Es decir No Al final Ya lo voy a leer Un momento Hay un momento Al final Que él piensa Ana Lo que se arreconzaba De su pasado Se lo perdonaban Todo en el presente Y sentían Que su amor Lo sabía transformado A ambos Un poco antes De esto Él tiene otra reflexión De cierto jalado Él piensa Que es lo primero Que me estoy haciendo viejo La vejez Va unida a la muerte Por primera vez De su vida Me estoy haciendo viejo Me veo viejo En el espejo Es decir 39 años Es una edad Mucho más avanzada Que ahora Pero hay Una relación ahí Entre la vejez Y la muerte Y además Pienso en una cosa Todas las mujeres Hasta Ana Todas las mujeres Han sido infelices Conmigo Todas las mujeres A las que yo me veía Alocado Por un impulso erótico Incontrolable Vamos a decir Y que me resultaba Muy fácil Además en un cír Todas acabaron mal conmigo Todas fueron infelices conmigo Mira a Ana Y ve que Ana Está muy infeliz En realidad Está muy enamorada de él Pero en las circunstancias De los que viven su amor También Es decir Pero Él piensa Podrá ser De alguna forma Pienso Podrá ser La primera mujer A la que no va a infeliz Y aquí va a terminar Es decir El cuento termina El cuento termina Cuando Cuando él Piensa Bueno Se nos tiene que ocurrir algo Pero que se nos va a ocurrir Romper nuestros matrimonios Aquí podemos hacer Muchas hipótesis Romper nuestros matrimonios Para ella Sería probablemente La destrucción De su vida ¿Qué podemos hacer? Seguir viviendo así Indefinidamente Viéndonos de vez en cuando Clamestinamente ¿Qué podemos hacer Para que nuestro amor Viva en unas mejores condiciones? Al final El último párrafo Es una maravilla Y que le parecía Que no tardaría En encontrar una respuesta Y que entonces Iniciaría una vida nueva Y hermosa Pero ambos sabían Muy bien Que ese final Aún quedaba muy lejano Y que lo más complicado Y difícil Acababa de empezar ¿Qué va a pasar Con ese amor? Hombre Yo creo que siendo lógicos Ese amor Va a terminar De alguna forma Por cansancio Es decir Es un amor En unas condiciones Tan precarias Que podemos pensar En términos lógicos Que ese amor No puede durar mucho Que alguno de los dos O los dos Se va a votar En vivir ese amor En esas condiciones Pero Chefov Dice Oye Podéis cubrir Todo lo que queráis Yo lo dejo aquí Ahí termina el cuento Un cuento Donde veis Que en realidad Pasar, pasar Como decía antes Por eso he leído Lo de El teatro De Chefov Pasar, pasar ¿Qué pasa en este cuento? Es decir Por supuesto No hay ninguna Gran aventura Solo hay dos personajes Prácticamente Aunque se habla de otros Pero solo hay dos personajes Y lo único que pasa Es que Por lo menos Bueno Los dos De maneras distintas Pero los dos Han cambiado Sí que se ha producido Un cambio interior En los dos Por primera vez Él se ha enamorado Con todos los patines Que queramos ponerle Por primera vez Él se ha enamorado Y por primera vez Ella puede vivir Con más intensidad Ya he dicho Lo que vino De la intensidad Y como a veces El sexo Es un sustitutivo De otras intensidades En otros órdenes De la vida Pero lo único Que ha pasado En este cuento Es que ha habido Un cambio sentimental En los dos Un cambio sentimental En los dos No ha pasado nada más Muchas veces Chekhov No siempre Por supuesto Hay veces que El obispo Por ejemplo Es un cuento Que prácticamente Desde el principio Ves que va a terminar Muriendo el obispo Y con la muerte del obispo Efectivamente Se termina el cuento Pero hay muchos cuentos De Chekhov Que terminan De esta manera Para que los lectores Puedan hacer Las suposiciones Y las cábalas Que nos apetezcan No ha pasado más Es decir Hay detalles Hay Lo que otros han llamado El impresionismo De Chekhov Es decir Chekhov No ha construido Este cuento Como hubiera construido Poe O como pasan Los cuentos Anteriores a ellos Y luego Muchos también Posteriores Son cuentos Esféricos Cuentos cerrados Cuentos cerrados Donde todo Absolutamente Encaza En las piezas Y donde El final Del principio Todo está Metriculosamente Planeado Aquí parece Una suma De detalles A veces De maravillosos detalles Una suma De detalles Que compone Un fragmento De vida Un fragmento De vida Pero No es un cuento Que tenga Nada que ver Con los de Poe O incluso Con los de Mopassan Tampoco tiene que ver Con los de Henry James Que está escribiendo Relatos Normalmente Más largos Pero está escribiendo Relatos Al mismo tiempo Los cuentos De Henry James De ese momento No tienen No tienen nada que ver Es decir No tienen estos cuentos Nada De la página Perfecta Esa página Perfecta De la que luego Hablarán Borges Es decir Eso además A Chefov Y en general A Tolstoy Por ejemplo Y en general Los rusos Del XIX Salvo a Toltenier Salvo a Toltenier No les importaba Hay un momento En una carta Que Chefov dice El desmaño Hay que ser Al escribir Hay que ser Desmañado Y audaz Es decir Hay que ser desmañado Y sobre No Hay que escribir Bien Pero a Chefov Le daba igual Que la página Fuera imperfecta Si no encontraba En 1850 Flaubert Se pega una semana Para encontrar un adjetivo Eso Es lo más lejano A Chefov Si no encuentra un adjetivo Porque sabe que puede hablarlo Pero no lo encuentra Pone otro Pone otro Es decir Hay que ser desmañado Porque no considera El que se sea lo fundamental El no tiene nada que ver Con los que Los cuentos Los componen meticulosamente Y los escriben obsesivamente No El he dicho Desde el estaba Cinco o seis días Pero si en esos Cinco o seis días No encontraba La frase perfecta Pues lo dejaba como está Lo dejaba como está Y hay veces Que los finales Por ejemplo Los principios Los cuidaban más Y hay dicho Pero los finales Los dejaban un poco Abiertos Muchas veces abiertos De ahí viene La célebre frase De que En los datos De Chefov No hay una trama Hay una trama Tan débil Tan débil Aquí Lo que pasa Yo lo he alargado mucho Porque quería contaros Esos pequeños Momentos que me parecen Geniales Pero en realidad Lo que ha pasado En este cuento No es nada Casi nada Más que el campo interior De los dos Pero tampoco hay final Tampoco hay final Es decir Está rompiendo Las convenciones Del cuento anterior Por supuesto No son cuentos policiales Aunque tiene cuentos De crímenes Pero no son cuentos Policiales No tiene ninguna intriga No hay nunca Un enigma Para resolver No son cuentos Con moraleja Chefov odiaba Odiaba El ser misionero En los cuentos Y el ser predicador En los cuentos Chefov decía Yo no tengo una teoría He dicho antes Cuando hablaba Del posible machismo De Guro Sería el machismo de Guro De Chefov en absoluto Él dice Yo no tengo ninguna teoría Cambio cada día De teoría Yo me fijo en los detalles Y lo único que puedo decir Es cómo hablan Nuestros personajes Cómo se mueven Nuestros personajes Cómo sienten Nuestros personajes Yo no puedo decir nada más Yo no tengo una teoría Del mundo Yo no tengo una teoría Del mundo Y en este cuento No hay ninguna teoría Ni siquiera del amor En el cuento Que se llama Del amor Al principio del cuento Que es un cuento Extraordinario Y tristísimo Está escrito El año anterior Un cuento que se llama Del amor De Chefov Él dice El amor Dice el personaje Pero lo podía decir Chefov El amor Es una cosa misteriosa Podéis decir Que chorraba Es una cosa misteriosa Antes de decir nada Pero dice Sí Pero es que no se puede decir Otra cosa Porque tanto en el amor Como en este cuento Como en este cuento ¿Por qué por primera vez Se enamora Es algo Imprevisible Sorprendente Enigmático Misterioso El amor es un misterio Es una chorrada Pero es una gran verdad Es decir ¿Por qué se enamora Un burro Misterio? Y bueno No sé Lo que queráis preguntar O comentar O lo que sé ¿Por qué? Gracias